Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS MMLS 906985 Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de aprenderla y comunicarla a través del juego y de la belleza? Esto lo dijo Miguel de Guzmán. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio con Santi García Cremades. Hola, hola, feliz lunes. Empezamos la semana con matemáticas, como mejor si no, con verdades absolutas. El único lugar donde hay de esto en la radio y en televisión y en ningún sitio es solamente con las matemáticas. Aquí no generamos ni debate, ni tensamos cuerdas, ni hacemos cosas raras. Aquí compartimos conocimiento, tendemos puentes y sobre todo, hoy sobre todo, hacemos conocimiento conjunto. Estamos en los estudios de Radio Nacional de España en Murcia y tenemos a los mandos a Jesús Jiménez aquí entre todos. De forma individual seríamos catetos. Vamos a crear hipotenusas, que así somos más grandes y mucho mejores. Así que si eres un irracional como yo, escriba raízde5, 5 en numerito, arroba rtve.es o audios de WhatsApp al 687-2293-73. Arrancamos con el programa número 11 de la cuarta temporada con la película El Profesor. ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien. Doble pensar. Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar, ser popular e ir a la moda. Es un holocausto comercial. Veinticuatro horas al día durante el resto de nuestras vidas. Los poderes fácticos trabajan muy duro anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos. La innovación educativa. ¡Ay, qué combinación de palabras! Parecen dos palabras destinadas a encontrarse. Parecen dos conceptos íntimamente unidos. Ideas de futuro. Innovar y educar. El mundo cambia cada segundo y la educación siempre ha tenido que innovar. De hecho, no conozco labor más dinámica y viva como la educación. La innovación parecería algo implícito en esta labor, en el día a día del docente. Pues no lo es. Ya sabéis, las guías docentes, la rúbrica, las competencias básicas, la evaluación, la burocracia, al fin y al cabo. Es muy difícil innovar cuando entras en la red de la educación reglada. Sí, las reglas de la educación. Y las reglas, como cuando éramos niños, a veces se rompen, por frágiles que son. Mucho ojo con esto de innovar, que es preciosa la innovación. Además, lo agradece todo el mundo, profesor y alumno. Pero las reglas tienen que ser sólidas y las raíces fuertes. Si no, caemos en una trampa. Innovar en tierra mojada. Sembrar en suelo no fértil. Innovación educativa. Un mundo sin límites. El mundo del mañana. Pero llevado al aula hoy. Y el mundo va muy rápido, ya lo he dicho. Así que, ojito. Que el hoy no sea el ayer de un mañana sin raíces. Y para conocer esto de la innovación educativa, entramos en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa en IFEMA, en Madrid, que fue durante la semana del 7 de noviembre. Y ahí estuvimos, raíz de 5, gente de vanguardia, a aprender lo nuevo de la innovación educativa. Valga la redundancia. Y más del 60% de los amparos que estamos vendiendo en toda España la financian los ampas de los colegios. O sea, es amparo que ve un ampa, amparo que compran. Porque los padres están enamorados del proyecto. Entonces entramos en IFEMA y de repente tenemos aquí una persona que ya nos resulta muy familiar. Que es una persona que tiene alergia. Tengo alergia a Santi. Y según te has acercado, me he puesto mal. Sí, verdad. Antes estaba perfectamente. Te he visto de lejos. Que hace un físico en un mundo tecnológico. ¿Qué está pasando? Y que hace un matemático en un mundo de un físico. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Pues nada, estoy aquí viendo un montón de stars y hemos realizado un juego que empieza ahora mismo contigo. Ah, ¿conmigo? Sí. El conejillo de India. Veo muchos stands. Y quiero que cada uno, que cada persona, eres el primero ya digo. Yo soy Stand By Me. Stand By Me. Pues de aquí vas a recomendar algún stand donde vamos a empezar el juego. Y ahí cada uno recomendará otro stand. Dime... Ah, venga. De todo lo que has visto, dime una cosita. A ti te conocemos mucho y ya no te tenemos muy visto. Bueno, pues recomiendo que te pases para el gobierno de Canarias, porque... Uy, venga, voy a pasar por ahí. Upa Canarias, eh. Venga, au pa Canarias. Se hacen cosas buenas. Au pa Canarias. Bueno, Javier Santalaya, como somos muy obedientes, vamos a ir a la Consejería de Educación de Canarias. Y así sucesivamente de stand en stand. Tengo aquí a Elisa, que nos va a contar qué hacéis aquí. Bueno, pues aquí traemos todas las propuestas que el área de Tecnología Educativa de Canarias pues tiene ahora mismo en marcha. Una de ellas, por ejemplo, es el programa Brújula 20, que trabaja con programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje de todas las materias, pues desde matemáticas, tecnología, lengua, historia, lo que sea. Pero tenemos además también otro tipo de proyectos que también traemos, como son, por ejemplo, los espacios creativos. Ah, qué bien. Esto me gusta porque hay playmóvil. Yo soy muy de playmóvil, ¿eh? Aquí hay Lego, pero yo siempre he sido más de playmóvil. Muy bien, muy bien. Pues lo que hemos propuesto es una maqueta en la que el profesorado puede venir aquí, el profesorado, el visitante de Simo, puede venir aquí e interactuar con nuestros playmóvil y hacer su propio diseño de su espacio creativo. Creo que me recomiendes otro stand. Muy bien. Pues mira, yo te voy a recomendar a los compañeros del Centro Nacional de Información Geográfica, que los tienes además ahí al lado, porque tienen unos materiales en abierto que precisamente nos han interesado tanto que también los vamos a incluir en nuestras programaciones didácticas. Voy al segundo stand, recomendado, que vamos directamente al Centro Nacional de Información Geográfica y tengo aquí a Edu. ¿Qué tal, Edu? Hola, muy bien. Aquí estamos. Y cuéntame qué hacéis aquí, qué proponéis. Pues nada, desde el Centro Nacional de Información Geográfica, también conocido parte del Instituto Geográfico Nacional, pues trabajamos sobre todo con la representación de la Tierra y todo lo que conlleva. Hacemos muchas actividades, desde el control sísmico nacional, dentro del vulcanológico, y también obviamente la representación de la Tierra y la representación de nuestro territorio, a través de los mapas y otras aplicaciones web basadas en esa cartografía. Eso tiene matemáticas por un tubo. Exactamente. Simplemente lo que es representar, pasar de una esfera a un plano, conlleva una serie de transformaciones matemáticas, que son las proyecciones cartográficas. Es pura matemática. Hay geodésicas, hay, como dice, cartografía, hay un montón de mapeo y como una proyección en un plano. Cuéntanos alguna curiosidad que la gente cuando viene dice qué curioso, esto no lo sabía. ¿Tienes alguna cosa en la cabeza que diga esto a la gente le vuelve un poco locker? Bueno, pues la gente a veces cuando piensa en los continentes se piensa que Groenlandia es del mismo tamaño que África y no tiene nada que ver. Es la cartografía la que te está mintiendo, entre comillas. Pero es porque no somos capaces, esa transformación, de pasar de una esfera a un plano, poder conservar todas las propiedades geométricas que tiene la realidad. Es decir, o no podemos conservar los ángulos, las formas, o bien no podemos conservar las superficies. Por tanto, tenemos a veces que decide los cartógrafos qué es la propiedad que queremos salvar, dependiendo de lo que queramos representar en ese momento. Ah, pero la Tierra no era plana o algo así. Bueno, bueno, no, no. Nosotros confirmamos que no es plana. Exactamente. La Tierra tampoco es una esfera. La Tierra es un geoide. Un geoide. Me gusta mucho esa palabra. Exactamente. Es, pues, básicamente, para verlo de una manera rápida y directa, es como una patata. No se asemeja a una esfera, se asemeja, básicamente, matemáticamente, a un elipsoide. Es decir, cogemos una elipse, la revolucionamos, y tenemos un volumen que es similar a un elipse, pero en tres dimensiones. Y a partir de ahí es donde hacemos los cálculos matemáticos. Quiero que me recomiendes el siguiente stand-up que voy a visitar, el que tú me digas, ¿eh? Bueno, pues mira, tenemos aquí al lado uno muy interesante, nuestras vecinas, que además también están muy cerca de nosotros en Madrid. Sí, y se dedican al tema tecnológico, tema de arduinos y estas cositas muy interesantes. ¡Ay, qué bien! Saltamos de la tecnología, me gusta. Muy bien. Gracias a ti, y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Sin las matemáticas no existiría la radio. Tampoco existiría Raíz de 5. Hagamos una pausa en este SIMO 2019 y vamos a escuchar a Alfredo Correl, docente e inmunólogo de la Universidad de Valladolid, que hace una charla TEDx muy bonita. ¿Cuáles son los ingredientes para innovar? Vais a pensar que no es lo mismo en música que en historia del arte o que en matemáticas o física. Pues sí, y no. Hay elementos comunes que son una constante en todo el proceso innovador y de esos son de los que quiero hablaros hoy. Lo primero, la famosa libertad de cátedra. Esa capa de invisibilidad que se han puesto muchos de mis compañeros para no hacer nada nuevo durante años. Cojamos esa capa y usémosla a favor nuestro. Lo segundo, alguien que quiera cambiar, que tenga la motivación, ese quijote, ese friki, que quiera aprender nuevos métodos y sea hábil con la tecnología. Y esos locos, creedme, existen. Aquí tenéis uno. Pero tienen que ser capaces de vivir en un entorno hostil. Tienen que ser disruptivos. Además, suelen tener una carga de responsabilidad social salvaje. Se sienten en deuda con la sociedad y quieren devolverle el conocimiento a la sociedad porque es a quien le pertenece. Creedme, yo pienso que no es más ignorante aquel que el que esconde el conocimiento para sí mismo. Y lo tercero, los métodos y las tecnologías. Y de esto sabéis los de aquí tanto o más que yo. Aprendizaje colaborativo, aprender basándose en proyectos, gamificación, internet, dispositivos, redes sociales y un larguísimo etcétera. Ch, eh, Hipotenuso, pon el oído que seguimos en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Estamos en otro stand. Este es el de carrera Tecnología Escolar Steve School y Navox. Un sitio que aquí sí que hay matemáticas de las buenas. Sí, eh, bueno, aquí tenemos un método educativo para llevar a cabo clases de programación y robótica en horario curricular y sí que es verdad que a la vez que estamos enseñando la tecnología a niños, transversalmente se trabaja con las matemáticas. ¿Cómo un ejemplo así de alguna aplicación que hacen? ¿Alguna cosa que utilicen cálculo matemático? Pues por ejemplo el Snake, no sé si lo conocéis, el juego de Snake de los Nokia antiguos. Ah, claro, la serpiente. La serpiente. El Snake de toda la vida. Exacto, el Snake. Bueno, pues ese juego lo hacen con Scratch y la serpiente tiene que ir a rescatar la fracción que corresponda con el dibujo de fracción que aparece en el juego. Ah, qué bonito. Entonces ahí están practicando las fracciones. Y con algo retro encima que los profes dicen ¡Ay, mira, esto me sonaba a mí! Exacto, exacto. Y además, y a los niños encima están programando un juego que luego después juegan con él, con lo cual practican aún más. Yo tengo aquí a Araceli al lado que la he conocido antes. Me han dicho, yo contarte esto, no, pero yo canto. Araceli, cántame algo. Muy bien. Cuéntame un poco la experiencia de estos tres días. ¿Cómo ha sido? Muy bien. Cansado, pero muy bien porque ha venido mucha gente. Los talleres han tenido bastante audiencia, por decirlo de alguna manera, y estamos muy contentos. La gente se ha ido contenta y creo que vamos a tener unos objetivos bastante buenos para el año 2020. Decidme un stand aquí que recomendáis. ¿A dónde me voy? A Microsoft, mismamente. ¿A lo gordo? A lo gordo, a lo gordo, directamente. Vale, pues me voy a Microsoft. Mar, Araceli, gracias. Chao, gracias. Bueno, estamos aquí con uno muy grande que es Microsoft y tengo aquí a Guille, que ya me ha dicho que ya tenemos confianza. Yo me llamo Santi, encantado. Buenas, encantado. Muchas gracias. Cuéntame que vengo aquí ya recomendado y ya tiene un interés previo, pero cuéntame qué hacéis aquí en este stand porque veo un montón de cosas, un bonsai incluido. Sí, sí. Bueno, aquí lo que tenemos nosotros somos unos partners de Microsoft. Les ayudamos en todo el tema de Hacking STEM, que es un proyecto que tiene Microsoft que intenta introducir la robótica en el aula a través, por ejemplo, del programa Excel que conocemos todos con un plugin que se llama Data Streamer. A través de ese plugin se pueden recopilar datos a partir de construcciones que han realizado los alumnos en el aula. Todo esto, lo que hemos hecho nosotros como partners ha sido ayudarles a la promoción y a la venta con unos kits y a través de nuestra plataforma que se llama Maker Manía. Maker Manía. Eso es. Esa es nuestra plataforma en la que además de tener unos kits en los que tenemos todo el material necesario para hacer esos proyectos, tenemos proyectos propios y vídeos explicativos en los que explicamos a los profesores cómo hacer construcciones con robots, programación robótica, impresión 3D, realidad aumentada, es decir, un poco toda la tecnología que existe ahora mismo en el aula. Qué chulada. Yo veo aquí la caja y ahí es un kit educativo Maker. Entonces, si lo abrimos, ¿qué habría en ese sitio? Pues dentro del kit encontrarías todo lo necesario para hacer todas las construcciones. Con robótica y con vídeos explicativos. Y con los vídeos. Los vídeos están en nuestra plataforma, es decir, cuando un colegio adquiere nuestro kit se le da acceso automáticamente a nuestra plataforma y pueden ver los vídeos con todo lo necesario para hacer el kit. Y en el kit viene desde tijeras a rotulador, una pistola de silicona caliente, las placas, los cables, todo lo que necesiten. Estoy viendo aquí un ascensor. ¿Puede ser eso un ascensor? Sí, sí. Eso es un ascensor de cartón hecho con una placa que se llama Microbit y, bueno, simplemente lo que está programado son los diferentes giros que tiene que hacer un servo para ir subiendo de la planta 1 a la planta 2 y para eso, con matemáticas, tienen que saber cuál es la rotación que tiene que hacer la parte de arriba, la polea, que en este caso haríamos con palillos. La orientación del giro aquí es muy importante, claro. Eso es. Sí, sí, por supuesto, porque según cómo vaya girando consigues que suba o baje el ascensor. Y el bonsai, cuéntame. El bonsai viene de un proyecto que tenemos también con la placa de Microbit que lo que hace es medir la humedad que hay en la tierra del bonsai y según necesite agua, según la humedad que nosotros hayamos programado, deja caer el riego sobre la planta. Cuando le tienes la humedad necesaria, sube el riego y ya no le queda más agua. Entonces, de manera automática se va regando cada vez que nosotros decidamos según qué tipo de plantas y según la humedad que necesite. Da, Guille, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Me ha dado un poco vergüenza preguntarle a Microsoft qué está, me recomienda, así que vamos a hacer una pausa escuchando a Miguel de Guzmán, un gran maestro de la educación, era matemático, un gran docente de la Universidad Complutense, además cartagenero, en una entrevista en Televisión Española, Prisma, en 2001, él nos dejó en 2004, pues hace una confesión muy importante para la educación. Creo que nuestros profesores de primaria especialmente no se les ha preparado adecuadamente para este reto y entonces nos encontramos con que les estamos ofreciendo a los niños que empiezan, que a lo mejor tienen un interés pues por lo que han oído o algo así, extraordinario, pero les estamos poniendo en las manos puras rutinas, instrumentos que no sirven y sin embargo no les estamos dejando gozar de esos aspectos de creatividad, de exploración de la realidad que son aventuras del pensamiento y eso para nosotros son las matemáticas. Si a los profesores de educación primaria se les preparase adecuadamente como se les prepara en otros países, pues realmente creo que ese reto se podría afrontar con mucho más éxito. De repente me encuentro aquí con una calculadora ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Casio! ¿El señor Casio eres tú? Sí, sí, soy el señor Casio ¡Qué casualidad! Tú por ahí Muy bien español Bueno, también te puedo decir ¡Súper vamos! ¡Súper hasta! Ahora sí, ahora sí ¡Súper hasta! ¿Qué tal? ¡Adiós! Muy bien, muy bien Estamos aquí con una calculadora Esto le estoy poniendo ojitos Sí, bueno se nos ocurrió ilustrarlas a través conoces a Jess Waite es una física londinense que trabaja con diodos de dispositivos y tal y en su tiempo libre además escribe páginas en Wikipedia visibilizando a científicas contemporáneas y nos inspiró su obra y nos planteamos qué podíamos hacer nosotros para también a su vez visibilizar científicas y qué mejor que las carcasas de las calculadoras científicas para, bueno pues darle una vuelta y plantear esta herramienta pedagógica y darles visibilidad a esas científicas Son mujeres científicas mujeres matemáticas casi todas y estoy viendo aquí algunas vamos a hacer un recorrido es que a mí las Casio es algo que ya encima te trae de la nostalgia pero ahora le incorporamos un valor un valor artístico y un valor científico sobre todo para visibilizar estas científicas tan grandes Mariam Ixtajani qué bonito Matemática iraní la ilustración y el arte es de Gema Rupérez que es una artista aragonesa y que además si te fijas ha retratado en las líneas geodésicas en el pelo de Mariam señor Casio recomiéndame otro al que quiero ir ahora te diría que fueras a la zona maker sin lugar a dudas la zona maker donde se experimenta con tecnología y donde realmente te divertirás toqueteando y cacharreando que es a la que se viene a las ferias ahí está ¿dónde se pueden encontrar estas calculadoras? pues las puedes encontrar prácticamente en cualquier tienda un Carrefour un Abacus Fnac el corte inglés y si no en calculados.com 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 una tienda online que las tiene prácticamente todas las que no estén agotadas ya ahí está nos la quitan de la mano muchas gracias gracias a ti vamos a hacer otro paréntesis que esto del Simo es un poco cansado vamos a escuchar a Inés Aguerrondo socióloga argentina que en otra charla TED nos da unos consejos muy importantes cuando se armaron los sistemas escolares a fines del siglo XIX la sociedad le pedía a la educación que enseñara a leer y escribir el cálculo elemental a los niños en la escuela y esos fueron los viejos sistemas escolares los que tenemos hasta hoy pero ¿qué pide hoy la sociedad de la educación? aprender que todos aprendan no tanto énfasis en la enseñanza las competencias del siglo XXI que son más que solamente leer, escribir y cálculo elemental y conceptos generales de ciencia no solamente a los niños sino que hoy se pide aprendizaje a lo largo de toda la vida y entonces no son en la escuela sino en múltiples entornos de aprendizaje el mandato social ha cambiado de tal manera que esa escuela del siglo XIX que fue exitosísima que cumplió muy bien su cometido hoy está hackeada no sabe no puede no tiene los elementos para poder responder a esta nueva demanda es como que la base de sustentación se le cayó y ahora es una cáscara es un esqueleto que quiere subsistir pero que tiene muchos problemas hoy entonces estamos en el medio de una época en donde lo viejo muere lo nuevo sale que mala suerte que me han cerrado el círculo con el físico del principio Javier Santalaya el de siempre aquí estamos siempre es un buen comienzo y un buen final acabar aquí con Santalaya eso lo dices tú todo eso es relativo sabes sí pero me gusta el círculo es una figura perfecta es un polígono de infinitos lados sí aparte representa esa perfección que buscaban los griegos no lo hemos encontrado parece no lo has encontrado tú pero yo no por ejemplo el círculo perfecto que hay en física es conectar la física de lo pequeño de las partículas con la física de lo grande el Big Bang es otro círculo que se cierra y ahí también hay perfección oh qué bonito qué poético te ha puesto aquí en Simo hemos aprendido muchas cosas Javi y contigo no dejamos nunca de aprender sí la idea es que en estas cosas uno va pillando es como es una promiscuidad absoluta aquí cuando uno viene es como un mercado uno va pillando de aquí y de allá y bueno pues sale un poquito más listo de lo que sí efectivamente pues sigamos rascando que al final pues todo es así ahí está rascar 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 y luego leer un poco también como tienes la cara de cortarle las alas a las aulas de enjaular la esperanza pañagua necesitan razonar y despertar la creatividad más que memorizar palabras bueno 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 cuánta información pero con esto nos despedimos pues somos seres finitos el mundo no es infinito esta semana tenéis citas con la ciencia dos tríneos de átomos en Radio Nacional de España a hombros de gigantes en Radio 5 y también tenéis Splitting Dot que nos ha enviado Sergio Belmonte un gran matemático autor del blog Magia y Matemáticas que nos ha enviado un audio de WhatsApp al 687-21-2373 la idea es que todo el mundo en todo el mundo mundial se trabaje un mismo concepto y actividades matemáticas el año pasado llegamos a unos 5 millones y medio de personas y este año se quiere llegar a los 10 millones solamente tienes que entrar a la página explodingdots.org y empezar a explotar puntos es trabajar un concepto matemático desde lo más básico hasta matemática mucho más profunda divertido entretenido aprendiendo jugando es un placer abre los oídos métete en internet explodingdots.org Os dejamos ahora con el boletín que hay que informarse y con el resto de lunes que queda mucha semana todavía solo nos oímos sabéis que estamos en RTVE a la carta en Evo en iTunes en Spotify estamos por todos lados como las matemáticas seguimos la siguiente semana por Inducción N más 1 esto es Raíz de 5 en Radio 5 todo noticias así que lucha por tus medios y aprovecha los recursos déjalo soñar probar volar mostrarnos déjalo caminar acompáñalo y que llegan lo más alto la disciplina es algo más que una acción es el deber del que quieres ser siempre fiel a su legado su mejor regalo es arte marcial movimiento lucha siente escucha aprende a observar y vamos a construir un mundo donde encajar educación respeto paz que hace fácil el proceso humano mano con mano mente con mente conseguiremos que el futuro sea presente potente lucha por una educación que te respete y ve buscándote a ti mismo tu oponente siente el bien y es saber que eres consciente sabes dar todo de ti y miras y al frente tal vez al solo sentir al final te enfrentes y puedas ser todo lo que imaginas y una vida afina a ti encuentres decían quieres un buen trabajo estudiar antemano quieres dinero humano levántate temprano aquel futuro ya no es algo tan lejano y ahora si lo veo claro y pongo el corazón en lo que hago y voy y vuelvo y nado mil veces el mismo lago hasta aprenderme cada abrazada que he dado no me arrepiento de ningún paso acertado porque en parte lo que soy es gracias a los que inculcaron y aunque haya límites no estamos limitados si se cometen fallos es porque somos humanos necesitados de una base desde críos la educación son los pilares que resuelven líos honestidad y sin entrar en juego sucio sin miedo a mostrarte así ante el público subirte a lo más alto de ese púlpito y sin miedo a mostrar que te hace único en el mundo todos piensan en comprar y vender aquí educamos a las mentes en esto déjales amar déjales crecer y si la letra toca fibra el mercado habrá tocado hueso vivir es ser no es tener no hay diferencia entre eslabón de esa cadena y ser tan solo un preso con el corazón abierto hasta el amanecer yo digo enseñarles a vivir tan solo eso el rap dará para más cada vez que hablemos claro y voy al grado el sistema educativo es un fracaso desde Prusia hasta la actualidad las cosas han cambiado y no me callo porque sigue habiendo esclavos hablo claro nosotros almas de construcción masiva que combaten con mirada vuestras armas de destrucción masiva dame vida dime diva dame rimas voy arriba quiero cima estoy encima de las cosas que me privan y darle disciplina es esencial no se puede enseñar a todos por igual es retrasar es retardar es devastar la realidad necesita de vida y dar abrazos reforzar en los fracasos y dar aplauso si es el caso exijo cultura y motivación y buena intención a los profesores de esta nación educar con emoción y emocionar a quien se educa ayudar en su camino para dar para más casquido esto es rap nada más nada menos un tema de esos que no están en portada en los medios porque tendrían que hablar de esto porque querrían tener a un pueblo despierto cuando el mundo es un lego construir es el juego mi torre está torcida pero apunta al cielo prefiero a un niño creativo que a un niño que se aprende textos maestros y da lecciones den ejemplo please que aprobarnos y al fin que sea el medio y construir constructores y miedos que prueben a diseñar conceptos nuevos que no tengan temor a tomar sus propios senderos ay 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 pobre de aquellos que no hayan entendido el poder de creer que podemos el contador va a marcha atrás y no hay salida se van a detonar las almas de construcción masiva como tienes la cara de cortarle las alas a las aulas de enjaular la esperanza pa' mi agua necesitan razonar y despertar la creatividad mas que memorizar palabras algunos docentes poca vocación padres pensando que en la escuela esta la educación sin principios no hay valores ni puestas de sol se tuerce el tallo de una futura bonita flor y no los niños no hacen el ridículo si le enseñas a competir será otro número piensa que entre el fracaso y el triunfo hay un mundo descúbrelo y olvídate del 10 y el 1 no distingo entre buenos y malos yo solo veo críos jugando aprendiendo a vivir bajo nuestras manos querremos las suyas cuando no podamos vayamos con tacto sembrar una semilla con el amor que requiere y la dedicación ya que la educación da vida a los que mueres antepasados te dejaron un secreto hacer entre el conocimiento y el respeto pa' que te superes desarrollando los instintos de distintos modos el laberinto de la vida nos confunde a todos no me rindo le pinto la realidad no la acomodo sistema educativo sin educación es robo técnica contra presión con práctica y dedicación son plática y meditación diálogo de cuerpo a cuerpo espíritu revuelto sembrando el futuro sin usar un huerto dándole fuego a la plaga de indiferencia haciendo conciencia con perseverancia ya que es en la esencia rap vivo espirituales como el rap y dos rimas peligrosas como Black Widow bienvenido a este mundo acérquense y no teman tomen más temas que doman coman que están que queman como el espíritu rompiendo esquemas siente el lenguaje ancestral que corre por tus venas como olvidar si vivimos sin un apoyo de un país que si no avanzas por culpa del desarrollo cayendo al hoyo tan faltos de una buena educación tan sobraos de corrupción menudo chollo las guayas de un sistema educativo que mata sueños y aviva los miedos del colectivo quiere manejar tu vida dejándola en el olvido y así hagas lo que se diga y que seas inofensivo y digo almas de construcción masiva en vez de vender armas es tener iniciativa conciencia colectiva valores más cercanos la visión objetiva del futuro en nuestras manos cuando el corazón cultiva es la motivación el mejor arma para una juventud inquieta que busca un poco de calma alma talento y disciplina aquí mente despierta pero el sueño no termina el sueño no termina lo primero puedes contar conmigo con llegor en la frente el poder y el poder de la mente lo primero puedes contar conmigo con llegor en la frente y el poder y el poder de la mente ¡Suscríbete al canal!